Todas las personas que tienen un negocio o pretenden construir una marca personal, hagan contenido. En redes sociales. Sí, es bien difícil empezar. Yo me acuerdo la primera vez que yo grabé un video fue en 2015 y lo subí hasta 2019. O sea, te tardaste cuatro años. Sí, me tardé cuatro años. Pero una vez que lo hice y que le pierdes el miedo, porque la verdad es que nadie lo hace por miedo. O sea, lo único que nos detiene es miedo o vergüenza. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles, miércoles de tecnología, miércoles 30 de octubre de 2024, mañana. Mañana es Halloween, José. Mañana es Halloween. Sí, y creo que va a haber multas a los que se disfracen, no anden manejados disfrazados, ¿verdad? Sí, y los que hagan apología al delito, Juan. Sí, la verdad, pongan un poquito de su parte, no está el comal para vos. No, 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 no. Entonces, no se pongan a, no se vayan a poner muy creativos con sus disfraces porque se pueden hacer acreedores a una multa o, imagínate que los confunden. O sea, evítense problemas, ya saben de lo que estamos hablando. No lo haga. No lo haga, compa. Oye, José. ¿Qué pasó? Fíjate que, gracias a que tú me has dado la oportunidad de mantenerme en estos micrófonos, la gente de alguna manera me ha reconocido hasta en la calle, ¿no? O sea, de repente dicen, ah, tú eres Juan de Ávila. Sí, tú sales ahí con José en el cielo, sí. Pero es increíble la visibilidad y alcance que han tenido los clips del podcast. Sí. Eso sí son, este. El podcast es una locura. Una locura. Eso es la verdad. Estamos haciendo un podcast, si usted no lo sabía, se llama Así como suena. Está Juan de Ávila, César Daniel Pérez, el corretario y un servidor, hablando de temas. Varios. Varios temas, dándole consejos a la gente que nunca te los dan en la escuela, ¿no? Estamos hablando de educación financiera, estamos hablando también de algunos consejos jurídicos, temas legales. Temas controversiales como los tazos dorados. Sí, sí, sí. Y ha sido un éxito este podcast, llevamos seis capítulos. Mañana se estrena el séptimo, ¿no? El séptimo. Vamos a hablar sobre cómo comprar una casa, los errores que cometemos al comprar una casa, ¿no? Sí, es un tema que se lo sabe. Y que nadie te dice. César Daniel. Y que nadie te dice. Que nadie te dice y que la gente averigua eso cuando compra una casa, un terreno o un departamento y se da cuenta que no era así, pero cuando ya dio el enganche ya no le han entregado su bien inmueble. Pero bueno, no los vamos a estalquear, ¿cómo se llama? Spoilear o algo así. Spoilear. Va, vaya mañana y vea el capítulo que quién sabe a qué hora se estrena, pero se estrenan los jueves. Todos los jueves. Y le digo no sé a qué horas porque eso depende del productor Pictures, entonces no se sabe. Bueno, pero el tema que traigo es más o menos en ese sentido. Es bien importante que todas las personas que tienen un negocio o pretenden construir una marca personal, hagan contenido. En redes sociales. Sí, es bien difícil empezar. Yo me acuerdo la primera vez que yo grabé un video fue en 2015 y lo subí hasta 2019. O sea, te tardaste cuatro años. Sí, me tardé cuatro años. Pero una vez que lo hice y que le pierdes el miedo, porque la verdad es que nadie lo hace por miedo. O sea, lo único que nos detiene es miedo o vergüenza. Porque todo el mundo tiene con qué grabarse. Te puedes grabar con tu celular, te puedes grabar con la cámara. O sea, es muy sencillo. Cada vez hay más programas fáciles para editar. Antes nada más estaba Adobe Premiere y Sony Vegas. Ahorita hay uno que se llama CapCut, que es hasta gratis. O sea, no hay pretexto por ese lado. Y las ventajas de que una persona empiece a generar contenido, te repito, ya sea de su marca o de su negocio, son un montón y funciona. De verdad, si lo haces de manera constante y de manera honesta, te va a ir muy bien en redes sociales. No necesitas ese método de que no, pues es que yo nada más tengo 20 seguidores y yo necesito tener un millón. No es cierto. No es cierto. Todo el mundo empezó con un solo seguidor. Y hay personas, habemos personas, me incluyo, que con 20 mil suscriptores en YouTube podemos tener un alcance mayor. Porque eso me lo han dicho empresas de marketing que me han contratado. Entonces, no creo que mientan para pagarme. Porque puedes tener un alcance mayor tú con 20 mil suscriptores, con 5 mil suscriptores, que personas con 8 o 10 millones de suscriptores. O sea. Sí, ahorita los seguidores como que ya no valen. Son una moneda de cambio media chafa. Ajá. ¿Por qué? Porque cualquiera puede comprar un seguidor. Sí, aquí lo que se mide es el alcance. El alcance, exactamente. Entonces, usted, si tenía la duda o la intención o algo de empezar a hacer videos, shorts, historias o lo que sea de su negocio, de su marca personal, lo único que le puedo decir es hágalo. Ajá. No necesitas gran audiencia. No necesitas más que querer hacerlo. Y es algo bien, bien interesante. Yo cada que hago historias o cosas de lo que hago en mi oficina, este, funciona. Aumentan las llamadas telefónicas, aumentan los mensajes de WhatsApp. Ahorita nosotros implementamos para acelerar o fomentar o incrementar un poquito más nuestras ventas que estamos ahorita en el estado de Sinaloa, para quien nos ve fuera del estado del país. Las cosas están menos complicadas. Las ventas a mí en lo personal se me han bajado entre un 30 y un 40%. Entonces, lo que hacemos es metemos las órdenes, todas las órdenes de arriba de mil 500 pesos a una, a un tipo sorteo entre amigos, entre clientes y cada semana rifamos unos audífonos inalámbricos, unos audífonos Bluetooth y lo grabamos y lo hacemos en vivo. Entonces, es muy transparente y la gente lo ve, este, y se emocionan y le dan muchos likes y hay gente que ni siquiera eran clientes, pero que vieron el TikTok o vieron el reel y van a la tienda y dicen, oiga, y si dejo mi computadora esta semana, ¿me puedo entrar al sorteo de los audífonos? Órale, o sea, eso pasó sin querer. Entonces, esta semana tuvimos, esta semana, ¿qué pasó? Tuvimos, no sé, ocho o diez clientes nuevos que salieron por un TikTok. Por la creación de contenido. Por hacer un video simplísimo. No te voy a decir chafa porque, porque ni siquiera, o sea, no hay chafo de calidad. Soy yo grabando otro teléfono así, poniéndole, mira, ahí va el sorteo, una, dos, tres, le vamos a dar vuelta al circulito y dar vuelta y sale. O sea, la gente queremos ver. Claro. La gente queremos ver. Yo, el primer video que, te digo, grabé uno en dos mil quince, pero lo subí hasta dos mil diecinueve, porque vi, yo no sabía cómo se usaban las historias. Usted no lo va a creer, quien es reciente contacto. El experto de tecnología. Yo no usé, yo empecé a usar WhatsApp y Facebook en dos mil quince y mi primer estado de WhatsApp que dije, ¿esto para qué sirve? O ¿esto para qué es? A nivel personal, porque en Compudiput ya lo usábamos, fue en dos mil diecinueve, fue un viernes. Entonces subí una historia, dije, qué vergüenza, qué ridículo, pero bueno, ahí voy. ¡Pum! Y empecé a ver comentarios y retroalimentación positiva y dije, no, pues esto está bien padre. Ya después con el tiempo fui ganándome mis propios haters, que ahora tengo bastantes, también les mando un saludo cariñosísimo. Si no tienes haters, no eres nadie, Juan. Sí, exactamente. El día que usted le caiga a su primer hater, ya la hizo. O sea, ya llegó a donde tenía que llegar. Sin haters no somos nadie. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy, la importancia de crear contenido para tu marca personal o tu negocio. O sea, quien no lo está haciendo ahorita, no está vendiendo. Así de fácil. Y ya no solo es hacer las fotos ni tener redes sociales bonitas y acomodadas. El video, el video es lo que está captando la atención de las personas. Y ahí va otro ejemplo. Es que estuve pensando mucho en el capítulo de los tazos dorados. El capítulo de los tazos dorados del podcast sacamos clips. Siempre de todos los episodios se sacan clips. Y José sube unos, yo subo otros, César Daniel sube otros. Pues para que entre los tres ir creciendo nuestras redes sociales y mandar el mensaje de que vayan a ver el podcast. Bueno, pero en esos clips, obviamente, pues no está completo. El podcast dura cuarenta minutos y los clips son de un minuto cuando mucho. Sí. La gente se nos fue a la yugular. Ustedes no saben, ustedes no entienden, ustedes... Bueno, nos atacaron mucho. Y me acuerdo que tú hasta te aguitaste. Sí, me puse triste. Dijo, a ver, no vamos viendo. No, hombre, gracias a todos esos insultos y a todas esas personas que no vieron el capítulo completo. El engagement, que es el alcance, ¡pum! Explotó. Explotó. Ahora, no todo lo que vemos en redes sociales es cierto. Pongan mucho cuidado y pongan mucha atención. Pero aquí estaría hablando del lado del consumidor. Ustedes pónganse a crear contenido. Lo único que tienen que hacer es perderle el miedo. ¿Miedo a qué? Ay, ¿a qué me critiquen? Una pregunta muy sencilla. ¿El que los va a criticar los mantiene? No. Entonces, usted haga lo que le dé su gana. Diviértase. No pasa nada. Simplemente mantenga la credibilidad de lo que usted está diciendo. Si usted quiere vender un shampoo, pues véndalo. Pero si sí le crece el pelo, diga que con el shampoo le crece el pelo. Haga lo que usted crea que tiene que hacer. Pero siempre manteniéndose pegado a la honestidad. Porque la credibilidad en redes sociales es bien, bien importante. Y es la que ayuda definitivamente al engagement y al alcance y al crecimiento. Muy bien. Nos dicen, dígale a Juan que diga los pasos que siguió para que le reembolsaran los boletos de Luis Miguel. Wow. No sabía que ya se había hecho ese mito. Mira, fíjate. ¿Ya te regresaron el dinero de Luis Miguel? Ya, pero no solo eso. Pero estabas batallando muchísimo, Juan. Sí. ¿Cómo lo lograste? Y no solo me regresaron el dinero, que es muy bueno. Eran una muy buena lana. Eran dos boletos ultra plus premium backstage. ¿No es qué? Sí. Este. Yo estuve en comunicación con Boletia desde que dijeron que no se iba a hacer el evento. Dijeron, manden su correo a Boletia con el código de ID, bla, bla, bla. Una serie de requisitos que no los recuerdo ahorita. Pero todos los cumplí y se los envié. Me esperé una semana y nada. Oigan, ahí les recuerdo. Nada dos, tres semanas, cuatro semanas. Ya en la quinta semana, este, pues ya, me... ¿Viste por perdida el dinero? Dije, no. Ah. Dije, aquí van a volar pelos si es necesario. Dije, a ver. Entonces agarré y me puse en modo castroso. Yo tengo un modo castroso que cuando lo he hecho andar está muy difícil de tenerlo. Si no, pregúntale a Volaris. Pregúntale a Volaris. Este, para el que no ha visto ese episodio en mi vida, les costé un poquito más de doscientos ochenta, trescientos mil pesos en reembolsos a la gente que no le... Porque le dije primero, reembolsame a mí y ya me voy. No. Ah, bueno. No, ya hágale como quiera, me dijo. Entonces conseguí reembolsos para dos aviones. Bueno. El hecho es que con Boletia me puse en modo castroso nivel uno. Ajá. Y le mandé un mensaje y le dije, si para mañana no me tienes resuelto esto, voy a tener que tomar otras acciones. Estimado equipo de Boletia, muy amable. Sí, sí, sí. Si para mañana no me tienes resuelto esto, vas a ver, sale, sale. No me contestaron. Entonces empecé a buscar, es que es muy fácil, empecé a buscar a todos los que habían comentado sobre el concierto de Luis Miguel en los seguidores de Boletia y les empecé a mandar un mensaje. Taca, 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 taca. Oigan, estoy intentando hacer un video testimonio de todas las personas que compramos boletos para el concierto de Luis Miguel y no nos han reembolsado. Si estás dispuesto a darme tu testimonio, mándame un mensaje directo. Me empezaron a llegar mensajes, sale. Entonces hice un post yo ya en mi feed, en mi Instagram, etiquetando a Boletia con un screenshot del mail que les mandé y les dije, es increíble que no nos atiendan. Por favor, mándenme sus testimonios para hacer esto público a través del noticiero de arroba, lo sé por José, arroba las seis estaciones de radio del grupo y de paso le vamos a dar conocimiento a arroba secretaría de hacienda y crédito público porque además me deben la factura. Eso fue a las, no sé, once de la mañana, doce del día, cinco de la tarde, me manda, yo veo un mensaje, hola Juan, muchas gracias, este, ya me he regresado a mi lado, pero un número de moches que yo ni conocía. Sí. Este, yo como, entonces, sí, es que yo te comenté en el post de, de Boletia y me metí a mi banco y ahí estaba mi reembolso. Órale. Y, y Boletia ni siquiera me ha dicho, Juan, ya te reembolsamos, ya cállate, ya nada. No, o sea, así como que dijeron, ya págane para que se calle. Entonces, ya me caí, me pagaron, ya me caí. O sea, no es para eso, pero ah, cómo ha funcionado. O sea, el, el, las empresas grandototas tienen a veces departamentos muy burocráticos que, 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 que no te van a atender una queja, una reclamación, pero si lo haces con cuidado, con respeto, con paciencia, pero muy contundente, te funciona. O sea, a mí Volaris me ha regresado boletos de avión, me ha conseguido hospedaje para doscientas personas, eh, alimentos y bebidas también. Samsung me regresó mi refri, o sea. Estaban preguntando por tu refrigerador. Ya, me, me lo dieron nuevo, este, qué más, no sé. Y, y la verdad es que no lo, acabo, al final de esto han de decir, ay, Juan, termina odiándose, peleándose con todo el mundo. No, acabo, acabo haciéndome muy buen amigo del, del jefe de marketing de cada una de estas empresas, excepto de Boletia, que no me ha contestado. Pero, la importancia de ser alguien en redes sociales es, o sea, no se los podría yo explicar, tienen que hacerlo. Les repito, no importa el número de seguidores, siempre y cuando, este, tu contenido sea real y, y, y tú hables con la verdad y no haya nadie capaz de refutar lo que tú dices porque los tienes con elementos, eso te va a dar un engagement, que eso te da una credibilidad y eso, indiscutiblemente, te va a traer seguidores de calidad y uno que otro negocio de, de calidad. Una oportunidad económica, sin duda, sin duda. A mí una vez, este, me, me contrataron para una campaña, este, y yo con 20 mil seguidores coloqué o vendí más productos que, que alguien con quien también hicieron el experimento que, que tenía, creo que un millón de seguidores. Entonces, este, este, para que veas. Y ellos fueron los que me explicaron y eso fue en la pandemia. Y ahí fue donde, donde me puse en contacto con varias agencias de marketing que se supone que hacen un estudio, bueno, no se supone, hacen un estudio de tus redes sociales y analizan tu, tu esto, tu engagement, tu contenido, tu alcance y ellos me han dicho eso. Y, y la verdad es que me ha ido muy bien. He colaborado con, con marcas, pues, muy buenas. BMW, Volvo, Chevrolet, este, Karcher a nivel Alemania. O sea, y, y todo, ¿por qué? Pues, por algo muy sencillo. Hago mi contenido y es real. O sea, es más, entre más real lo haga, mejor. Oye, no soy muy bueno para editar, no importa. Yo no le pongo efectos especiales, no le pongo nada. Y con qué sé, pues, cortar y pegar con eso. La verdad es que así, así funciona, pero, pues, la constancia y la honestidad es la base de todo. Muy bien. Pues, Juan, es un gusto escucharte como todos los miércoles. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Si quiere que le arreglemos su computadora de manera honesta, no rápida, pero muy honesta y muy bien, vaya, por favor, a compudir, porque luego llega la gente y me dice, oiga, aquí está mi compu, ¿a qué horas vengo para allá? Mañana. No, es que mañana no puedo. Es que entonces se tiene que esperar, porque tenemos, bendito sea Dios, bastante trabajo. Muy bien. Juan, nos escuchamos en un momento más en la gente dice. Gracias, José. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información que hace con nosotros. No le cambie. Vamos a ir a un corte comercial.